Bien, como lo comentábamos antes de la pausa comercial, vamos a tener una entrevista con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el ingeniero Jesús Salazar Nici, quien ya se encuentra con nosotros para hablar de una agenda productiva, un proyecto que se va a realizar para la macro región Junín, proyectado hacia el 2031. Muy buenos días, ingeniero. Gracias por estar con nosotros para comentarnos de qué trata esta agenda y qué puntos va a tomar acerca de la macro región y qué se debe llevar a cabo para el desarrollo en este caso. Correcto. Muchísimas gracias primero por la entrevista. Así es, estamos hoy en Huancayo para presentar el tomo correspondiente a la macro región centro. Esto es un esfuerzo que la Sociedad Nacional de Industrias hizo luego de elaborar una agenda Perú 2031, cuando vimos que la concentración de la industria manufacturera en el Perú era muy alta en Lima, 60% de la producción nacional está en Lima, y el segundo puesto, quien le sigue, que es Ica, que también pertenece a la macro región centro, está en un escaso 8%. Y más de la mitad de las regiones del Perú no llegan ni siquiera al 1% de PBI manufactura. Esto hizo notar que el foco debería irse hacia las regiones. Entonces, editamos un libro que lo hemos lanzado el día 21 en Cajamarca, que se llama Perú Regiones al 2031. Hemos dividido al Perú en cuatro macro regiones. Hoy estamos en el centro para decir qué se debe hacer para tener inversiones productivas en esta macro región. Y ojalá que lo heterogéneo de nuestro país en producción pueda pronto romperse. Un tema importante que vienen a tocar también en esta presentación es la informalidad, que básicamente es un sector muy grande dentro de nuestro país y también dentro de nuestra región. En este tomo se va a abarcar cómo erradicar la informalidad, cómo también apoyar esto en la pobreza que viene arraigado a esto. Es cierto. A ver, la informalidad en el Perú está llegando a un promedio 78% de informalidad laboral. Sin embargo, en la macro región centro, el promedio está sobre 85% de informalidad. Y con regiones como Cajamarca, que tienen 95% de informalidad. Estos números son muy altos y escapan a cualquier estándar nacional o internacional. El tema es que existe una correlación directa entre pobreza monetaria e informalidad laboral. Porque justamente las regiones que más informalidad laboral tienen son las más pobres. Y las que menos tienen han salido de la pobreza, como el caso, por ejemplo, de ICA. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la informalidad laboral baje. Pero ¿cómo se baja la informalidad laboral? Cuando hay oferta laboral. Caso como lo que ocurre en ICA. En ICA hay oferta laboral, los niveles de sueldo han subido, la gente está mucho más metida en temas de planilla y con toda la formalidad. Y eso es lo que queremos desarrollar. Pero para que haya demanda laboral, tiene que haber inversión. Y lo que nos preguntamos es, ¿por qué los gobiernos regionales no han priorizado sus proyectos de inversión productiva? Porque de lo que se trata es que la región puede explotar sus ventajas comparativas, porque cada región tiene sus muy buenas ventajas que no ha sabido explotarlo, ni tampoco crear una visión de largo plazo, en la que los productos que pueda tener una región puedan llegar a exportarse, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos crear esos proyectos de inversión de largo plazo. Y esos están contenidos en este libro Perú Regiones al 2031. De ello también, la proyección que se realiza es en base a todas las obras, proyectos, que el gobierno regional propiamente tal vez tenga paralizado o no termine de concluir. A raíz de ello también se hablaba de la carretera de cuatro carriles, que es importantísima para agregar la viabilidad y mejorar el transporte en este sentido. También nos va a hablar, este tomo, de todas esas obras, de cuál debe ser la inversión correcta o cómo se debe llevar a cabo este desarrollo. Sin duda, una de las obras priorizadas, reclamadas por esta región, no de este año, de décadas, de décadas, porque hay que reconocer que el gran problema que tiene la macro región centro es la conectividad. Y este proyecto de la carretera central viene retrasada de muchas décadas atrás. Ha habido una insensibilidad tremenda de parte de este y de los anteriores gobiernos y ese es uno de los principales problemas por el cual la macro región centro no puede ser productiva, no es competitiva. Para sacar productos, por ejemplo, desde Satipo, café, cacao, hacia el exterior, miren, el flete terrestre desde Satipo hasta el Callao, hasta el puerto, le cuesta cuatro veces más que enviarlo hasta Alemania, por ejemplo. Ya, esos son temas logísticos que no podemos seguir manteniendo. Necesitamos que nuestras regiones sean competitivas, pero para eso el gobierno central y los gobiernos locales tienen que dar la infraestructura necesaria para que el privado invierta y desarrolle industria. Y eso es lo que venimos a proponer. Proyectos productivos, pero primero teniendo una infraestructura necesaria. A raíz de ello, el día de hoy se van a presentar en la Universidad Continental, van a realizar la presentación de este libro. ¿A qué hora va a llevarse a cabo esto? Va a ser a las 5 de la tarde y primero haré una introducción sobre todo el análisis que hemos hecho de la macro región centro. Daremos los números, diremos qué hemos encontrado y qué podemos potenciar. Luego de ello, los candidatos a gobernadores de la macro región, tendremos un conversatorio con ellos, porque la intención de hacerlo en esta época es que los candidatos puedan incorporar en su plan de trabajo y bajo un enfoque eminentemente técnico los proyectos que estamos trayendo. ¿Hay participación de cuántos candidatos es de la macro región? Es decir, de distintas regiones, ¿van a venir los candidatos o es netamente de Junín? Tengo entendido que son 3 candidatos de Junín y hay un par de candidatos de Huancabelica. Bien. En raíz de ello, también por favor, invitar a las personas a que puedan participar, conocer este evento que se va a realizar y dar próximas fechas, porque también se tiene proyectado, programado, la presentación de los demás tomos en distintos puntos del país. Perfecto, gracias por la oportunidad. Yo quiero invitar directamente al emprendedor, al empresario de la macro región centro, al que tiene ese sueño de crear su negocio, progresar y de hacer desarrollar nuestra economía, para que nos acompañen hoy a las 5 de la tarde, donde presentaremos muchas alternativas de inversión. La macro región centro tiene más de 10 mil dólares, millones de dólares aprobados ya en proyectos, que hay que visualizarlo, hay que analizarlo y hay que empujarlo a nivel de los privados también. Estaremos la próxima semana en Chiclayo, haciendo lo mismo con la macro región norte. La primera semana de septiembre estaremos en Pucalpa, lanzando la macro región oriente, y el 7 de septiembre estaremos en Arequipa, terminando este ciclo con la macro región sur. Las personas que deseen conocer tal vez más información, enterarse de estas presentaciones, ¿dónde pueden visitar? Tal vez la página web, algún número de teléfono. Ok, que pueden ingresar a nuestras redes sociales, estamos a través de la Sociedad Nacional de Industrias, en nuestras redes de Facebook, podrían acceder a nivel de redes, y es más, esta transmisión va a ser también de forma digital. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero, por dar a conocer y realizar esta invitación para esta agenda proyectada en el desarrollo y el beneficio que le va a traer, no solo la región centro, sino todo el país. Para la macro región centro, de implementarse estas medidas, al 2031 tendremos 400 mil nuevos puestos de trabajo para la zona. Ojalá que puedan escucharnos algunos de los candidatos. Muchas gracias, ingeniero. Hemos tenido entonces esta entrevista con el ingeniero encargado y presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que realizó también la invitación para que pueda participar de este evento el día de hoy a las 5 de la tarde en la Universidad Continental.